¡Suscríbete! Para ti todo acabó y mi situación sigue peor No fue tan fácil soportar todo aquel tiempo Y esperar una oportunidad Ya se fue, me dejó Me dejó y yo aquí en mi casa sin tu amor Para ti todo acabó y mi situación sigue peor Ya se fue, me dejó Y yo aquí en mi casa sin tu amor Para ti todo acabó y mi situación sigue peor No fue tan fácil soportar todo aquel tiempo Y esperar una oportunidad Ya se fue, me dejó y yo aquí en mi casa sin tu amor Para ti todo acabó y mi situación sigue peor Ya se fue, me dejó y yo aquí en mi casa sin tu amor Para ti todo acabó y mi situación sigue peor ¡Suscríbete! 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 Me dejó y mi situación sigue peor Me dejó y mi situación sigue peor Me dejó y yo aquí en mi casa sin tu amor Para ti todo acabó y mi situación sigue peor Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eso está demasiado chulo. Si tú necesitas a la gente que te hagan el core y que te hagan una coreografía, estamos aquí a tu orden, mi amor. Sobre todo el gordo y Jonathan están en eso. Mire Erick Daniel, cuéntanos algo, este género, ¿qué estábamos escuchando? Porque realmente se ve como un merenguito, una cosa. Un merenguito que le pueda gustar a las personas mayores y también a los jóvenes, es algo urbano. Ok, tú tienes una mezcla ahí entre lo urbano y tal vez lo clásico. Sí, lo clásico, también vengo con bachata, salsa, entre otros géneros. Bueno, señor, el hombre no está fácil. Y dinos una cosa, Erick, ¿alguna otra? ¿De qué manera la gente que está en su casa, mejor dicho, se puede comunicar contigo en caso de que quieran contratarte? Bueno, oír tu música. Comunicación con el número 809-863-8570, domingo martes. Ok, super, ¿y alguna página web donde la gente pueda descargar tu música? ¿En YouTube? www.youtube.com ¿Y ahí buscan Erick Daniel? Erick Daniel Sensual. Qué fino, Erick Daniel. ¿Alguna otra canción que nos vayas a cantar? Claro, una bachata. ¿Una bachatica? Señores, yo no puedo con Erick. Te veo el lunes, mujer, Erick. Señores, nos vamos a despedir con la buena música de Erick Daniel. Gracias por el honor de la sintonizada. Hasta la semana próxima. Erick. Nos despedimos con Erick Daniel. Exclusivo de Hualcaneros.com Hace en diez años que no siento el amor. Hace en diez años que no vivo la ilusión de tenerte en mis brazos y pedirte perdón. No, 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 no. Hace en diez años que no siento el amor. Hace en diez años que no vivo la ilusión de tenerte en mis brazos y pedirte perdón. No recuerdo los momentos que vivíamos con pasión Cuando me acariciabas y me dabas amor Me decías al oído, no pierdas el control Tu pelo, tu boca es algo especial Tus besos en las noches no puedo olvidar Recuerdo el momento que solíamos pasar Hace diez años que no siento el amor Hace diez años que no vivo una ilusión De tenerte en mis brazos y pedirte perdón Hace diez años que no siento el amor Hace diez años que no vivo una ilusión De tenerte en mis brazos y pedirte perdón Hace diez años que no puedo vivir Hace diez años que no puedo dormir Hace diez años que no siento tu calor Hace diez años mi amor te extraño Los días, ese mes, los meses, ese año No puedo dormir, no puedo vivir Tienes como fingir y pararte sufrir por ti Igualmente hay no te miento Recuerda la noche en mi apartamento La luna, la estrella, un poco de viento ¿Qué? ¿Por qué no disfrutas del momento? Mami, mi corazón se cae en la pedazos Quisiera esta noche tenerte en mis brazos Medirte que toque vuelva la pasión Yo sé que tú tienes toda la razón Es decir, que te cause mucho daño Por ti he sinfrido solo estos diez años Fueron de engaños y eso me pesa Por eso te canto, por favor regresa Hace diez años que no siento el amor Hace diez años que no vivo la ilusión De tenerte en mis brazos y pedirte perdón Hace diez años que no siento el amor Hace diez años que no vivo la ilusión De tenerte en mis brazos y pedirte perdón No, 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 no Perdón Hace diez años que no siento el amor Hace diez años que no vivo una ilusión De tenerte en mis brazos y pedirte perdón